la feria educativa 2022 y es momento de hablar de una investigación importante que ha surgido a través de este docente investigador guillermo collado madcur que también es genealogista y queremos saber cómo es esto de que maradona es descendiente de un esclavo san juanino buenos días guillermo buen día así es esta es una investigación que he hecho por fuera de la universidad nacional de san juan la genealogía es mi afición no mi profesión desde que falleció digo armando maradona estuvimos interesados los genealogistas en tratar de establecer su genealogía porque hay un apellido maradona en san juan que se origina en galicia vino un gallego a fines del siglo 18 a fines de los años 1700 que contrajo enlace con una descendiente de un hermano de juan jufré y dejó descendencia que llega hasta nuestros días desde san juan se dispersó otras partes del país por ejemplo el litoral o buenos aires y siempre estaba la duda de saber si digo armando descendía de esa familia maradona de san juan pude establecer en una relación pude reconstruir su genealogía por cuatro o cinco generaciones para atrás y encontré que desciende de un esclavo san juanino de una familia maradona porque los esclavos tomaban los apellidos de los amos y ese esclavo fue convocado al ejército de los andes por haber sido convocado al ejército de los andes ganaba la libertad entonces antes de que se aboliera definitivamente la esclavitud en el país porque sólo se había decretado la libertad de vientres esto este esclavo y su descendencia pudieron ganar la libertad entonces un hijo del esclavo nacido en san juan se radicó en corrientes y de allí desciende la familia de diego armando fue esa investigación fuiste un equipo como se realizó esa investigación yo lo hice solo y colaboraron pero conmigo varios genealogistas de dentro y fuera de la provincia de acá de san juan juan josé arancibia que me proporcionó generosamente un documento muy valioso que está en el archivo general de la provincia donde aparece este esclavo luís maradona convocado al ejército de los andes y después colaboraron conmigo genealogistas de otras partes del país hay una genealogista de origen puntano que vive en españa claudia gatica hay un genealogista de origen correntino que vive en buenos aires que se llama juan cruz jaime crespo y un genealogista correntino llamado carlos figuerero todos ellos me proporcionaron mucha y muy valiosa documentación sin la cual no podría haber hecho este trabajo y a mí me quedó poco por investigar y en realidad por hacer la conexión por último cuánto tiempo les llevo porque se ve que es un trabajo arduo en realidad yo me vengo dedicando a la genealogía por hobby desde hace tiempo cuando comencé a hacer esta búsqueda no sé en total me puede haber tomado una semana pero hacía mucho que yo venía investigando y estaba en tema antes había salido un artículo al poco tiempo de fallecer diego armando maradona había salido un artículo de un periodista e historiador de buenos aires roberto elizalde que basándose en fuentes escritas pero no documentales sino en bibliografía y en fuentes orales lo daba diego armando como descendiente de la familia maradona de san juan pero la familia de los amos no de los esclavos por otra línea por otra vía de un maradona con origen san juanino pero que había nacido en san luís y que fue gobernador o interventor en santiago del estero por poco tiempo pero después pude probar que no era así no coincidían las fechas habían desfasajes temporales entonces quise probarlo documentalmente y es que llegué a esta conclusión muchísimas gracias guillermo por estar aquí